Si seguimos por ese lado también ocurre en París, resulta que Diego te lo contaba, se vienen los Juegos Olímpicos 2024 y si vos estás en París en este momento te vas a dar cuenta que todos los monumentos, todas las grandes exposiciones universales están tapadas, en este caso por unas especies de publicidades grandísimas y no dejan ver el monumento. Bueno, la Catedral de Notre Dame también está en refacción, esto no está relacionado con los Juegos Olímpicos sino está en refacción hace varios años, por lo menos cinco años después de ese incendio que presenciamos cómo esta histórica Catedral se incendiaba y que finalmente entró en una especie de trabajo, un trabajo grandísimo. Fíjate lo que son los andamios desde adentro como desde afuera también, en este momento la Catedral de Notre Dame no se puede entrar, de hecho el trabajo de reestructuración y de refacción no va a finalizar, pero ya hicieron algo, sacaron el andamio de arriba de todo, vieron donde se ve la flecha, que está la flecha, el gallo y la cruz de oro. Pero bueno, esa es una imagen icónica cuando llegas ahí a la capital francesa, a París, que ves esa flecha, digamos, esa punta de la Catedral de Notre Dame. Bueno, quienes estén en los Juegos Olímpicos 2024 van a tener la posibilidad de ingresar porque al parecer hay un sector en este caso de esta catedral que se va a abrir para que finalmente la gente pueda volver a visitar este lugar icónico cada vez que visitas París en este caso. Así que, pero aún así, hay que decirlo, van a seguir los andamios alrededor, con lo cual pasan años. Es triste para aquel que viaja y quiere verlo, porque bueno, es una de las exposiciones que visitas. Fea, fea, obviamente, la zona, la fea el monumento. Claro, el que se expresó fue el presidente Manuel Macron. Yo recuerdo las imágenes, devastadas. Y realmente, en algún momento se dudó que se pudiera hacer esto que se está haciendo. El que lo celebró fue el presidente Manuel Macron a través de sus redes sociales, que dijo, orgullo francés, y como lo dicen ustedes, es un trabajo de vuelta que va a llevar muchos años, ya lleva cinco años porque están basados en los mismos planos del arquitecto que llevó adelante esta obra.